Un grupo armado ha disparado este miércoles contra alumnos de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cinco estudiantes han resultado heridos, han confirmado fuentes del Gobierno del Estado. Uno de ellos se encuentra grave, ha informado el Gobierno del Estado mexicano. Los atacantes llegaron en un vehículo y dispararon contra los estudiantes que se encontraban al interior del plantel e hirieron a cinco alumnos, tres hombres y dos mujeres. Así dio conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado. De acuerdo con el reporte oficial, han sido detenidos tres presuntos responsables y dos cómplices en la colonia Misión del Palmar, en la misma ciudad. Cientos de jóvenes salen a las calles de la capital de Jalisco a exigir justicia por los tres estudiantes de cine asesinados por el narco. La manifestación estuvo nutrida principalmente con jóvenes, pero varias familias se sumaron durante el recorrido. Algunos con sartén en mano y altavoces exigían las explicaciones y a sus compañeros con vida. Los queremos de vuelta y vivos, gritaban. Dos alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos desaparecieron hace una semana después de ir a una fiesta, informaron sus familiares. La Fiscalía General del Estado informó que ya se presentaron denuncias. La tarde de ayer, policías de investigación criminal adscritos a la Unidad de Derechos Humanos, localizaron sanas y salvas a otras dos estudiantes en la misma situación en el municipio de Temisco. Se trata de Ana Gabriela Vargas Flores, de 16 años de edad, y de Karina Alejandra Avendaño, de 15 años.